Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con una partida más del Far Cry 3 Lo habíamos dejado la última vez con el tipo que nos había recomendado Willis Era... que estaba infiltrado en las tropas de Hoyt Lo que también hemos visto es que las tropas de Hoyt ya no son los que tienen como una especie de Lacitos rojos o lo que sea, ¿no? Sino que son más bien como esto, más amarillos, ¿no? Y me acuerdo yo que en una de las misiones estaban, aparte de que eran distintos físicamente, ¿no? También eran bastante más duros, ¿sabes? Y se les ve, ¿no? Que tienen aquí más protecciones y demás Son más difíciles de matar, ¿vale? Míralo La chancla te va a dar Venga, anda, vamos a ir a por... vamos a hablar con... Que ya no lo habíamos encontrado en la timba del póker Porque teníamos que silbar el himno americano y demás Vamos a ver qué nos cuenta, ¿vale? Venga, chicos Se llamaba Sam, del tío Sam ¿Está rodeado de tantos criminales? Es demasiado Engañarles es tan fácil Todos creen que soy muy malo por ser alemán Me asentieron por mi acento Siéntate Caray, qué difícil Eres Jason Brody, ¿eh? ¿Te cargaste a Vaz? Sí ¿Y por qué no lo has dicho? Debemos esconderte Hoyt quiere hacerte Milch Tuka Esto no va a ser fácil Tu propio éxito juega en tu contra, ¿ya? Ahora los nativos atacan a Hoyt Ha instalado defensas Debemos sabotear su organización No será inútil matarlo Al menos Hoyt Aún no sabe qué pinta tienes Pero sí que sabe de esto ¿Tienes alguna idea? Nein, 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 nein Podría... Edelicht Debes alistarte con los Corsarios No, sin discusiones Es una operación para dos Y te necesito dentro Lo primero Lo primero es lo primero Debes paresarlo ¿Cómo? Robaremos un uniforme Los novatos Llegan y son recibidos junto a los muelles Busca un recluta Róbale sus cosas Y haz Desaparecer su cuerpo Luego llámame Por esta frecuencia Pues ya tenemos la misión Nos tenemos que... A ver, Dennis Hola Jason ¿Has llegado a la isla de Hoyt? Sí Casi has alcanzado el final de la senda Citra está convencida De que te convertirás En el guerrero más poderoso De la tribu Todos los Tataus Serán tuyos Si sobrevives Te lo garantizo Lo sabía, Jason Para alcanzar el centro Debes dejar que las preocupaciones De tu vida anterior caigan Solo deben quedar Citra Y la senda Sé lo que me hago Suerte Pues listo Vamos a ver Dónde tenemos que ir Tenemos que ir ahí abajo Nos viene perfecto Porque la torre esta de radio Nos va a abrir El perímetro Que nos hace falta ¿Vale? Y luego lo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es que yo también Quiero ir limpiando También un poquito Toda esta zona Por lo menos Limpiarla un poco ¿No? Entonces Vámonos a la torre de radio Vale Vámonos a la torre de radio Sin Para ir descubriendo el mapa ¿Cómo vamos de armas? Esto Vamos mal Pero no puedo recargar aquí Vale Porque aquí en los pueblos En los pueblos está mal visto Llevar armas Recarga Vale Bien El 3 A tope El 4 Un desastre Ya cero Vale Yo creo que con esto Tiramos más que de sobra Yo creo que con esto Tiramos más que de sobra Está A medio kilómetro de aquí Está la torre Vamos a coger el coche Y nos acercamos Porque las torres Normalmente Si se le pueden acercar Inclusive a la base A la base de la torre Así que eso es lo que vamos a hacer Vamos a ir Con el cochecito Ahí está la torre Si es que ya se ve Un poco más Y me dan ganas De tirar el campo otra vez ¿Verdad que sí? Ahí están los malos A ver si me ¡Ostras! Tío Pero chacho ¿Pero qué tienen ellos? Joder David Me están haciendo Bicarbonato Tío Pero yo quiero salir Ah tío Me estaba quemando Me estaba quemando Y le estaba dando Al botón de salir Para por lo menos salir Del coche Porque creo que Lo que ha salido ardiendo Ha sido el coche Joder Tío Ya empezamos bien Bueno ya hemos empezado Con la primera muerte del día Que ya sabéis Que eso es rutinario ¿Vale? Vamos a recargar Ya que estamos Joder tío Los de hoy Los de hoy Ya son más Son otra people ¿Sabes? Son otra people Totalmente distinta Tío Estos son más duretes ¿Dónde estamos? ¿De dónde queremos ir? Vamos a probar ahora Que En cuanto veamos Que nos siguen O lo que sea Nos tenemos que parar Y los tenemos que eliminar Porque es que si no Va a ser muy complicado Avanzar Es que esto ya No es tan fácil No es tan fácil Como yo creo que En la otra isla Con los demás Estos están Estos están mejor preparados Estos están mejor preparados Y encima que no tengo Ninguna visión Y todo esto Está lleno de Mira Ahí están Ahí hay otro más Anda que si te alineas Con el otro Y te pego un tiro ¿Cómo lo vas tío? Eh, tío He estado viendo a ver si Joder tío Ya, ya Ya me han terminado de ver Uno menos Dos menos Tres Q Joder tío Esto está Esto está Esto es mucho 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 Que Los demás Pero que Bastante Mucho Vamos a ir poco a poco Con la Ligera Venga, vamos Vamos, 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 vamos ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro Joder, tío Escondido Como una mariquita Merece la pena Que siga robando a estas criaturas Tienen más dinero, ¿no? Esto está forrado Esto ya no son los pobres muertos de hambre De los de BAS, ¿eh? Esto está Esto está Esto está algo mejor Equipado, 50, hombre, pues ya verás tú Esta sangre es mía Seguramente, ¿no, verdad? Esto, vamos a ver, ¿cuánto tienes tú? Un puro hogano y 50 Sí, 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 hombre, ya empieza A merecer mucho la pena, no sé si fue por la habilidad Que también, que nosotros hemos cogido 58, no, aparte de la habilidad Que eso también tiene que estar Eso también tiene que estar ayudando, ¿sabes? Porque, no sé si vos acordáis Que hemos puesto una habilidad En la que podemos Sacarle más dinero A los A los Bueno, a los que nos A los que nos cargamos, ¿no? Pero de ahí Yo creo que también Como esto aumenta Tío, es que no quiero pasar por ahí Bueno, es que ya me han visto, tío ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Ay! Deja el coche Muy bien Esto es lo que yo quería Despejar el camino Con nuestra musiquica Ahí he visto También he visto por aquí un puente Por aquí Este puente nos va a acercar bastante mal Aquí estamos Ya hemos llegado aquí a la torre Ya por lo menos vamos a tener un poquito de visión Que es que me agobia no saber a dónde voy Me agobia mucho Cochic Cochicrera Aquí estamos Aquí vamos a dejarlo aparcado Que no estorba Cogemos la metralleta por si las moscas Y empezamos a subir por la Si ya eran difíciles las otras Espero que estas serán más difíciles, ¿no? Pero esta en concreto Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Hagamos un saltico Jason, si es que estás hecho Si estás hecho ya Si es que tú ya has madurado muchísimo, tío Te lo ha dicho hasta tu novia Venga, anda ¡Epa! No te vayas a caer ¿Y ahora por dónde yo sigo? Aquí ¿Aquí? Aquí Aquí, perfecto Aquí Tiene pinta de irse por Por aquí, ¿no? Aquí Uh, tío Como suena Como suena la estructura No me gusta Un día de estos, Jason Va a morir Y no vamos a poder hacer nada Por aquí ¿Quieres que yo suba por aquí mismo? Sí, no Agacho Me sumo Y ya hemos llegado arriba del todo Venga, una torre menos Ostras, tío Pues yo no sabía que el juego estaba dividido en dos islas, ¿eh? Es que no tenía No tenía ni la menor idea Ya por lo menos la primera isla ya no la hemos hecho entera Lo que pasa es que lo único que nos faltan es quitar algunos... Algunos puestos de los piratillas, eso, y ya está Fácil Un morinillo Una terracica de verano Y yo qué sé Esto... Por aquí ya está ¿Nos dan algo gratis? Lo más seguro, ¿no? Que no hemos ganado algo, ¿no? 12, 18 Ya nos faltan 6 Ahora tenemos gratis una pistola Un subfusil Y ya está Poco más Nos vamos por acá para los coches A ver, ¿dónde está la misión? Estábamos muy cerquita de la misión Estábamos aquí Objetivo actual Colina de la Tortuga Aquí están los dingo Aquí hay un puesto que nos lo tenemos que cargar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a plantear ahora, tío? Es que me gustaría... Es que yo... Me gustaría terminar por lo menos con esta isla Con los 5 campamentos que me quedan, ¿no? Porque quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 6 campamentos A lo mejor le dedico un capítulo Nada más que a esto, ¿eh? A limpiar los campamentos de la primera isla Para por lo menos... Hombre, yo qué sé Es que me daña la vista Me daña la vista ver... Verlo así, tío Pero aún así, venga Vamos a hacer primero la misión Vamos a hacer la misión Que es lo que cuenta ¿A cuánto estamos? 250 metros Tampoco estamos tan lejos, ¿no? Bueno, vamos a coger el coche Sí, ya que está aquí el coche Bueno, lo que tampoco voy a hacer Va a ser coger camino Para 200 metros Y en la dirección en la que voy Voy campo otra vez Bueno, esto terreno, esto Aquí estamos Chicos Estamos en la zona... Estamos en la zona amarilla Vale, vale, vale Tú no te preocupes por eso y eso Me haría falta ver Un poquito desde arriba Pero ya... Es que ya te has caído Mira Eh... No... No tengo mis armas para... Espérate, pero esto sí que lo tengo Ahí hay uno ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? No veo más, ¿no? Vale Ya está Pero eso... Justo, justo eso es lo que acabo de hacer Tiro una piedra para distraer al enemigo O animales Ya no me ha dado tiempo a leer más Es que tampoco como yo No sé qué es lo que pretenden hacer ¿Cuál es la misión en sí, tío? A este lo tengo que despistar Pero es que no sé Hacia dónde despistarlo Supongo que me tendré que meter Por ahí abajo Entonces vamos a lanzarle la piedra por ahí Y yo tengo Que ir sigilosamente ¡Hala, tío! El corsario es una lenta Tío Pero es que no sé No sé Es que A lo mejor es que no lo he leído bien Pero Evita que te detecten Hasta que no tenga el uniforme del corsario Ya No puedo matar a nadie Los pondría en alerta Sí, pero lo que yo no sé Lo que yo no sé Es ¿Dónde están los uniformes? Se supone que están ahí abajo Es que no lo sé Es que no tengo ni puta idea Me voy a acercar Voy a volver a intentar hacer lo mismo Pero yendo más despacito Es que Es que Es que la verdad Es que no tengo ni puta idea De lo que quieren que haga yo el juego Es que no tengo ni puta idea Madre, ¿qué pasa? Si me tiro, tío Si me tiro Si me puedo Claro Eso va a ser Yo creo que nos tenemos que tirar Venga, que te tiro la roca Tío, se lo podría lanzar a la cabeza Vamos a lanzarnos Tío, dímelo Jason Dímelo Cuando no lo haya hecho ya No me puedo lanzar Pues dímelo antes Hemos visto que ahí abajo Si había más gente Voy a mirar por aquí abajo Tú no mires Tú no mires No sé No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Es que No Es que se supone que tengo que ir para allá Que se supone que me tengo que ir hacia abajo Pero es que hacia abajo Es que no me parece a mí un poquito arriesgado el asunto este A este le vamos a lanzarle una piedra Que se va a ir a tomar por culo Pero bien lejos Como los chuchos, ¿sabes? Ahí Uy, ¿has visto? Pues eso es Que te calles Y que te vayas para allá Vale Fíltrate en la cueva Sin que te vean Vamos a ver Por dónde estamos Ahí abajo están todos A ver La cueva supongo que será Esa de ahí, ¿no? Mira Pero ahí hay otro A ver ¿Esto qué es? Esto es Un chalao Esto es un chalao Entonces tenemos que despistar ese chalao Siempre me equivoco de botón, tío Vamos a estar por aquí tranquilico Vamos a ver Es que el punto está aquí, más cerca Ya Y ese tío me ando, me tío Vale Tenemos que ir para allá Entonces Ahí se le vamos a lanzar una piedra Para que se vaya Ahí Uy, tío Eso Eso es queso ¿Qué ha sido eso? Eso es queso Venga, vamos Por aquí, ¿no? ¡No! ¿Qué tengo que ir? Venga, vamos a ver Vamos a coger este contra el dos No me lo puedo creer, tío Es dentro, tío Me tengo que meter dentro ¿Cómo lo hacemos, tío? Sin que se dé cuenta Técnicamente ya me habría vistas, ¿ah? Vale Se está yendo como hacia abajo Infíltrate en la cueva Sin que te vean Agáchate y reduce el ruido y la visibilidad Lo sé Lo sé, lo sé Sí, mientras yo a este lo tenga fichado No me está dando tanto miedo esto, ¿sabes? Aquí hay más personas Vamos a ficharlas Ahí hay otro más ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No ¿Y a dónde tengo que ir? Vamos a acercarnos Muy lentamente A ver si me puedo colocar detrás de estas cajas Sin que me vean Para ver Joder, es que va a ser muy arriesgado Vamos a lanzar la piedra, ¿eh? Ahí está No, 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 no Ahí Y yo ya me coloco aquí Joder, tío Pues han estado a punto de verme, ¿eh? Escóndete en la vegetación Eso te permite salir del campo visual de los enemigos Y evita que te detesten Ah, saquear cuerpo Coño, venga De puta madre, tío Ahora sí ¿Qué está haciendo este? Este se está marchando ¿Verdad que sí? Pero ¿Ahora qué? Infíltrate en la cueva Sin que te vean Vale, perfecto Entonces vamos a lanzarle Otra piedra por allá Ahí está Y reducimos ruido Tío, pero es que este tío sigue aquí ¿Eh? Tío No sé qué hacer Lo lanzo por ahí, ¿no? Ahí está Nosotros cogemos el kit médico Uf, tío Qué tensión Es decir No puedo hablar No puedo hablar demasiado Porque es que tengo una tensión De dos paras de nariz ¿Eh? Por aquí tiene que haber más gente ¿Eh? Por aquí tiene que haber más gente Por aquí tiene que haber más gente ¿A dónde tengo que ir ahora? Aparte de infiltrarme dentro de la cueva No veo a nadie Y eso me preocupa, ¿sabes? No veo a nadie Y eso me preocupa Tengo que irme por ahí Vale Vamos a saquear este contenedor Por aquí Venga Infiltrate en la cueva Joder Joder Sí, tío Pero No me mola tu rollo Voy yo, tío Piedra acá Esto está complicado, macho A ver A ti a dónde te lanzo Yo a ti a dónde te lanzo la piedra, tío Para que tú te vayas Acércate a la entrada del muelle Vale Tío, esto está muy chungo Muy chungo Muy chungo Como lo tengo que repetir Me, 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 me salgo del juego, eh Es que no sé cómo hacer Para que este se mueva El de abajo, vale Creo que he pegado un pedrazo Sin querer, macho Seguro Vamos a ver Vamos a pegarle un pedrazo a esto Aquí, bro ¿Y por dónde salgo yo, tío? Eso Tú baja Por si las moscas No, pero hacia aquí no Joder, tío Vete Vete por ahí abajo ¿Qué hacemos, tío? No la jugamos Pero si es que no va a ver Si vamos a pasar por aquí Vamos Muy ciego tiene que ser Tira por allá, hombre No puedo creer No puedo creer Que él gane más que yo Hay que joderse Está en alerta Esperemos, tío Que no tengamos que empezar Desde cero, tío Esperemos que sea desde aquí Desde este punto de control, eh ¿Dónde estamos? Ah, sí Coño Sí Que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Que estamos de puta madre Sí, señor Ahora sí Ese visto Ese visto ¿Hay alguien más? Al menos no te falta trabajo Aquí va A ver Chiquitín Ahora, por aquí con cuidado Yo creo que esto es Con cuidado Nos lo vamos pasando poco a poco Tenemos que ir a ese punto En concreto, tío Vamos a ir muy despacito Muy despacito Para que no nos vea Es que están ciegos ¿Sabes? Yo soy como Splinter Cell ¿Sabes? ¿Os acordáis de ese juego Que se tenía que camuflar En la oscuridad? Pues yo soy mejor ¿Sabes? Porque esto está lleno de iluminación Y nadie me ve Soy Muy puto bueno, tío Nah, esto está Esto Si es que a lo mejor Me estaba yo rayando Más de la cuenta ¿Sabes? A lo mejor yo me estaba Rayando más de la cuenta ¿Quién sabe? A ver ¿A dónde tenemos que ir? Por aquí arriba Tío, consigue ya El puto uniforme de corsario Tío Que esto Me pone muy nervioso Aquí hay Dos tíos Ahí hay dos tíos No me van a preocupar Espérate Porque tengo que llegar aquí Acércate a la entrada Del muelle La virgen La virgen, tío Esto Esto no Ostras, tío Entonces Esto son Los acorazados Ya sabes lo que necesito Esto son los acorazados Vale, vale, vale Tío Ahí está Habéis visto, ¿no? ¡Uh! Lo que a mí me sorprende Es que no me hayáis visto Tío Pues molaría un huevo Poder matarlo ¡No! ¡No! Jason Es que Lo voy a probar otra vez A tirarme por ahí Ay, no, tío Estoy otra vez aquí Me tío Si es que fíjate Si es que podía ir Hasta caminando normal Y no se ha dado ni cuenta Prácticamente, tío Nah, si esto es una tontería, tío Vamos Vamos a ir por probar Por probar Un poquito más Un poquito más Jopo Si es que ya te digo, tío Si es que esto va a dar vergüenza Así que podría estar corriendo Alguna vez en algunos tramos, tío Aquí ya no Esto aquí Lo fichó todo Vamos a ficharlo todo Aquí había dos, ¿no? ¿Dónde está el otro? Aquí Buscaré una entrada más segura Y aquí había cuatro Buscaré una entrada más segura Pues esta Sí, esta es bastante segura No te preocupes tú Tú tira para allá Este ya está despistado Claro Iros todos Y vosotros Os mando A tomar por culo Por allí Ay Ay, qué ha pasado Quillo, 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 quillo Y si caigo aquí No Pero, bueno Chicos ¿Cómo lo tragáis, tío? Si soy un lince Si soy un niña Si yo no hago ese ruido, tío Nada, entonces Tenemos que bajar por la plataforma Quiera o no quiera Tengo que bajar por la plataforma Esto es que ya lo he dicho Ya cachondeo, tío Esto ya lo he dicho Ya cachondeo Venga Lo voy a hacer bien Super importante, ¿no? En la isla de los dinosaurios El jurásis parva estás tú Sí Ay, Dios mío, tío ¿Cuánto daría yo por Por, 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 por Por matar a la peña, tío? Es que tengo que llegar al muelle, ¿vale? Es que tengo que llegar al muelle Que es justo ahí abajo Ya está, vamos a ver Si es que ya no nos falta nada Si es que estamos ya aquí al lado Conseguimos el uniforme Y ya podemos infiltrarnos Ostras, y podemos entrar por aquí Como queramos, tío Entonces eso sería Eso sería muy, pero que muy, muy, muy bueno, tío A mí es que, es que a mí El bus sí que me conocía la cara Pero este no Entonces eso es bueno A ver, coño Que me he, me he pasado Ahí está, vale, perfecto Nos metemos por aquí abajillo Siempre por la plataforma Búscame otra Vale, tenemos aquí tres Y si lanzamos aquí la peña Le lanzamos la piedrecilla por aquí ¡Pum! Y ahora vosotros dos vais Desaparecéis un rato de mi vista Por favor Venga Y a vosotros No sé qué haceros, la verdad Ahí hay otro más, ¿eh? Ahí está Ahí está Vamos a lanzar la piedra Tío, ¿cómo pollas quieren que lo haga? ¡Tío! ¡No! Tío No Es que No puedo Tengo que bajar por esa rampa Pero entonces es que yo tengo que distraer A los dos que están En la misma En la planta de arriba Los tengo que distraer Hacia el otro lado De la cueva No para, no para que bajen Bajar Bajar es un error Porque Bajar es por donde yo tengo que bajar Y me tengo que meter Yo qué sé por dónde Yo creo que por la espalda O lo que sea Así que fíjate Si es que están Que sí Que no es la isla de los dinosaurios Que ya no hemos enterado ¡Uf! Tío, si es que están ahí, tío Si es que están ahí Vamos a ver Esto por aquí Si es que tengo que lanzar la piedra aquí Vamos a ver Tío Que te vayas para otro lado Joder, tío Joder, tío ¿Qué pollas hacen aquí cinco aquí abajo, tío? Es que Es un despropósito Y este tío aquí al lado, tío ¿Cómo quieres que yo baje, tío? Yo tengo que supuestamente bajar por la pasarela Hasta el foco, a lo mejor Si es que hasta el foco aquel, ¿no? A lo mejor Si es que no tiene ningún sentido esto, tío Tengo que buscar otra salida Si es que lo más guapo de todo esto sería Bajarnos por aquí Sin que ellos se dieran cuenta Y meternos por aquí Pero no, no quieren, tío No, no, no No quieren el juego, tío Me descubren En el momento en el que salto En el momento en el que salto, tío Ya Entonces, tío Sería súper mega chulo, tío Poder coger Ah Pero esto no lo había yo visto Esto yo no lo había visto Vale, 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 vale Por aquí, por aquí Y este está dando vueltas, tío Busca una ruta alternativa al muelle Vale Lo importante Vamos a saquearlo Ya que estamos aquí Te tocamos un poquillo de tos, ¿no? Me tomaría algo fresquito Ya Yendo tranquilo Ahora yo creo que ya sí Podríamos a lo mejor Meternos por aquí Atrás Sin que nadie se dé cuenta Y hacer Venga, vamos Esto fuera Este fuera Este fuera Este fuera Por favor No me miren 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 Vale, bien, 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 bien Ahí, ya está Vamos, vamos, vamos Por la espalda de todo esto Despacito y a buena letra 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 Vamos Punto de control, ya está, ya está, ya está, ya está Ya no importa, tío, ya no importa Ya no importa Ahora a subirse al barco de Hoyt Tío, dinero Me lo he ganado, tío, me he ganado el sueldo totalmente, tío Vale Vamos a seguir sin hacer mucho ruido Vamos, sirena Ostras, tío, que complicado, ¿no? Es decir, eso ha sido Eso ha sido en plan Sprinter Cell a tope, tío Me ha recordado un montón lo difícil que eran Esos juegos, tío, porque es que Te equivocabas, te equivocabas Y es que decías, ahora, empezar desde Super Mega atrás Vamos a entrar aquí al barco Tenías que ser súper silencioso Si te descubrían Otra vez a empezar, tío, ha sido muy No, yo no he sido Yo no he sido Joder, tío Bueno, menos mal que ya empezamos Ya en el agua prácticamente, ¿sabes? Ostras, tío, no me he dado cuenta, tío Vámonos Sube el barco de Hoyt Yo subo el barco de Hoyt, tío No me he dado cuenta de que había Un Un chum normal encima del barco, tío No me he dado cuenta, tío Estamos más pendientes aquí hablando que otra cosa Vamos a ver Ahora ya sé que te he visto, hombre Ahora ya sé dónde estás Ahora ya te he visto Y estás aquí atrás A ver, elimina... ¡Oh! ¡Sí! 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 Ahora ya sé que me lo he podido cargar, tío Ahora ya soy Un amarillico ya soy Vamos a llamar a Sam Uniforme de Corsario Vale, bien Deja... ¡Oh! ¡No lo he leído! No lo he leído que es lo que había que hacer, tío Pero si le damos, por ejemplo, aquí A llevar un uniforme de los Corsarios Los Corsarios no te atrocarán A menos que los provoquen Vale, bien Hoy va a inspeccionar a sus nuevos reclutas Todo el mundo en fila para inspección ¡A revista! Venga Siguiente, vamos ¡Avanzad! Muy bien Venga Vamos, vamos, vamos Que no me reconozcan ¿Tú ya estás? Vale, otro Bien, Foster ¿Eh? ¿Quieres pasta? Sí, ¿por qué crees que estoy aquí? ¡Ja! Acaban de matar a un jefe local llamado Bass Su imperio se está cayendo a trozos Sus chicos hacen dinero a manos llenas Saquemos tajada Al menos Aquí hay de Hoyt Tiene otras preocupaciones Ahora es un puto buffet Pero no va a durar siempre, así que come Claro que sí Claro que sí Vale Ve a oír el discurso ¡Eh! No me pagan bastante para esta mierda ¿Cómo le digas algo de esto a alguien? Serás un puto cadáver Tiene mucho sentido, ¿no? Que haya confiado en el primer tipo extraño En el primer tipo extraño que se ha visto ¿Verdad que sí? Tiene mucho sentido Ver a Hoyt con los demás reclutas Vamos a ver a Hoyt Desde bastante cerca ¡Oh Dios! Mis nuevos y relucientes empleados No voy a mentiros Estamos aquí por la pasta Pero es la felicidad de mi gente Lo que me motiva cada mañana Además que yo Mi padre Descansa en paz Era minero Se levantaba al amanecer Se fumaba un cigarrillo Y bajaba a las entrañas de la tierra ¡Oh Dios! ¡Ese hombre! ¡Maravilloso! La empresa Era Dios Yo doy esa misma importancia A mi humilde negocio Y espero lo mismo De vosotros Bien La empresa Solo tiene Tres reglas Primero Proteged el producto Follaroslas Pero no las jodáis ¿Qué? Segundo Joder No me pagas Matad a cualquier nativo Tercero Los beneficios Son míos Soy comprensivo Pero si rompéis Cualquiera de las reglas Tres reglas Tres reglas Tres reglas Tres reglas Tres reglas Cosaso en el horno Hasta que vuestra piel Cruja Como la de un pollo Ya Vale Otra cosa Esos salvajes Quieren destruir el trabajo De toda una vida Que sepan Quienes somos Toma ya Soy el más buscado Soy el más buscado Usa la barca para salir del cenote Yo utilizo la barca Me tomaría algo fresquito Venga vamos Ahí está la barca ¿No? Vamos a coger ya esto ¿Tú quién eras? No, era este El barbudo ese El que me ha hecho la propuesta Si es que tiene todo el sentido del mundo Tú lo primero que haces Nada más Conocer a una persona Totalmente desconocida Es proponerle Un Una cosa ¿Sabes? En contra de tu mayor jefe Que te pueda asar En un horno ¿Sabes? Y dices ¿Y por qué no? ¿Me la voy a jugar? ¿No? Un poco Venga anda Tira Es que esto es más surrealista Vamos Vamos Nos llevamos la lancha Esto no corre más ¿No? Completada El doble Acabo de bajarme del barco Ahora puedes moverte Entre los corsarios Pero que no te vean Haciendo nada sospechoso Como matar Estrangular Poner bombas Electrocutar Haz bien tu papel Jason Uno de los hombres de Hoyt Me ha dado una idea Hay un grupo de traidores Que quieren robarle Si mato a estos tíos Hoyt confiará en mí Ah si La maniobra Dresden Buena elección Sería más rápido Matar a Jason Brody Pero eso está descartado Ja 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 Vigilando a los traidores Desde dentro Hay tres capitanes Entre ellos Creo Que uno de ellos Quizá lleve encima Una lista De los conspiradores Mátalo Consigue la lista Y yo me aseguraré De que Hoyt Se va lo buen soldado Que eres ¿Dónde los busco? En un viejo templo Te daré las coordenadas Tres pisos Ve al viejo Al viejo templo ¿Dónde estamos? Ya estamos en una zona Que no estamos descubri... Descubri... Descubierta, ¿no? Ostras, pero es que no Es que estáis descubierta Pero... Es que... No hay torre, ¿no? Por aquí no hay torre Es decir, la torre esta De radio Va a ser la que se va a encargar De darme ese cacho Pedazo de trozo de mapa Es posible, ¿no? Es que aquí hay Muy poquillas torres, ¿no? En verdad Ostras Pero si está aquí El objetivo, tío No podemos No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Y vamos a empezar Desde aquí Desde el campamento Delta Vamos a quitarle La comunicación A este poblado Nos vamos A la torre de radio Nos cargamos al poblado Nos vamos a la torre de radio Nos cargamos a los dos poblados Cosas así Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y posiblemente Y posiblemente También nos tengamos que cargar Esta torre de radio Y esto Yo creo que Este capítulo Vamos a hacerlo Vamos a hacer esto ya Porque si no Es que el siguiente El siguiente capítulo También va Es que va a ser Muy de Torre de radio Campamento Torre de radio Campamento Esto Y no me No me mola Oye Iba yo A A recargar Sabes Pero es que Como que no Como que no he gastado Demasiado Objetivo Principal Campamento Que está Que está Ahí arriba Lo primero Que me ha dicho El hombre Es Que no te pillen Haciendo cosas Que no debes Pero Creo que es lo primero Que vamos a hacer Pero A ver Hasta que punto Podría Podría entrar Podría entrar Aquí Podría entrar Aquí Vamos a entrar ¿No? Se supone Se supone Que no me debería A mí De pasar Absolutamente Nada Y si hay un animal Por ahí Sueltecillo Tío Aquí está La cosa Aquí está La cosa La cosa Guapa Porque yo Puedo Entrar ¿Verdad? Estas Los corsarios Te atacarán En cuanto Te vean Se supone Que no Porque yo Soy un Corsario O Es Que aún así Da lo mismo A ver Chicos Mirad Me anda Si es que me da Si es que no es ese niño ¿Ves? No Me atacan Me atacan Me atacan Me atacan Nada 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 Yo me dejo morir Yo me dejo morir Tío Vosotros matarme Es que no Es que no me Interesa Es que yo pensaba Yo pensaba Que a lo mejor Podía entrar Podía ver A todos los enemigos Si hay un animal Como es el que hemos visto El oso Digo pues ya está Pues cogemos Y liberamos al oso Desde lejos O lo que sea Es decir Como que nos podemos meter ¿Dónde estamos? Tío Tenemos que irnos aquí Vale Perfecto Estamos al lado Vale Bien 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 Pero bueno Ya sabemos Ya sabemos Cómo va Cómo va el asunto Que da lo mismo Da lo mismo Que tenga aquí Mucha Que tenga mucho uniforme Que Que eso da igual ¿Vale? Eso es lo bueno Bueno Lo bueno y lo malo Porque dice Bueno Para una cosa buena Que teníamos en todo el juego De que podíamos Camuflarnos No nos sirve De nada De nada De nada De nada Ahí habíamos visto Un oso por ahí Al fondo ¿Verdad que sí? Ahí habíamos visto Un oso Pues le vamos a dar aquí Ahora El oso Que se vaya ocupando Ya de alguna De alguna peña Este de aquí Ese de ahí Podría ser Podría haber sido mío ¿Verdad que sí? ¿Me puedo subir A una colina Un pelín más alta? A este le puedo meter Un tiro Un tiro En la cabeza Limpio Sin que nadie Se dé cuenta Es un triunfo Bastante bueno Dos Menos Nos falta El que tenemos Señalado Tenemos un chucho Por ahí A la vista También ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos Chicos? Ahí hay otro Vale Aquí hay otro más Es que vamos A levantar La alarma Ya prácticamente Esa alarma Al menos No va a sonar ¿Vale? Yo me voy a ocupar De ello Ahí hay un chucho No Ahí está el oso Hay más Alarma Sí Justo aquí Estoy viendo aquí Los altavoces Estos Mierda Tío Vale 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 Nos curamos Nos curamos Vale 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 Jason Está en la isla del sur Jason ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos? Vamos a recargar ¿Qué teníamos por aquí? Unos hijos Unos hijos Que le han hecho daño Es que me viene muy bien Porque el oso Se carga a alguien Y encima luego Se cargan al oso Y yo Pues me lo cocino Muy bien Vamos a ver Te cogemos a ti ¿Cuánto dinero tengo ya Todo esto tío? Tengo 3600 Tengo 3600 Y si Y si nos diera por comprar Nada ¿Sabes lo que A ver si vamos a comprar? ¿Sabes Lo que si vamos a comprar? A ver Esto que es lo de la tarjeta de memoria Esto Es que no sé ni para lo que sirve ahora mismo ¿Sabes? Pero Algo tiene que ser Ves Dos Tenemos Perfecto Ahora Kit Habilidades No Creación Si Esto Es lo que yo quiero Kit de jeringuillas Kit de jeringuillas Y dice Piel de cerdo Claro Es que Llega hasta Cinco jeringuillas En este estuche Y no hace falta Una piel de cerdo Claro Es que Que tenemos Que tenemos Que tenemos No Que con el siguiente Es decir Tenemos tres Y con este kit Si conseguimos un cerdo Que es Que es raro Tío Que no tengamos un cerdo Tío Tendríamos hasta cinco Y creo que ya Empezamos ya A A A que No hace falta ya Chute de endorfinas Esto que polla Disparará tu producción de endorfinas Y gana cuatro puntos de salud Extra y salud completa Estas unidades No se Regeneran Rápidamente Dos A mi me gustan más Los chutes de endorfinas No se pueden crear Se necesitan ingredientes Disparará tu producción de endorfinas Y gana cuatro puntos de salud Extra Y salud Completa Vale Vale Entonces nuestra misión Rápidamente Rápida Va a ser hacer lo siguiente Va a ser Conseguir un cerdo Vamos a vender Venta rápida Veintitrés objetos Tío Quinientos Pavazos Tío Y que no tenga un cerdo Tío Y que no tenga un cerdo Porque luego están los Consumibles Medicinas Pues sí Nos gastamos la pasta Y tenemos las tres Tenemos las tres Por lo menos Pero tenemos que conseguir un cerdo No Quita Que me Impide el movimiento Que te voy a reventar Que es que sois todos unos Unos mierdas Sois todos unos mierdas Creéis que Que la isla es vuestra Y es más mía que vuestra Tío A ver Siguiente paso Acercarnos Para ver Anima lucha Porque esto es un cerdaco ¿No? Y esto es otro cerdaco Tío Necesito cerdaco No Estos son jabalí Estos son jabalí ¿Dónde hay cerdaco? ¿Qué? Los cerdacos Los cerdacos Los cerdacos No, pues tiene que ser esto ¿No? Estos son los cerdos Tío Vamos a ver Pues no estoy No estoy tan lejos No es tampoco Un disparate No estoy tan lejos Y no es tampoco Un disparate Llegar por ejemplo ¿Dónde estoy? Estoy aquí Ir a por estos cerdos Y ya está Y finalizamos el mapa Y finalizamos Lo que viene siendo La misión de hoy Venga Vamos a hacerlo Vamos a coger los coches No tengo yo otra cosa mejor que hacer Anda Calla Ya podrían hacer algo A ellos Sabes Que aquí El Jason Es el que está haciendo aquí Espérate Apagar el fuego Apagar el fuego Apagar el fuego Ah Vale, vale, vale No, no, no Que me he equivocado Que es por allá Joder, tío Si es que me lío Con la misión principal Tío Me lío Me lío Me lío Me lío Me lío Y estoy Estoy a 300 metros Vale, guay Estoy a 300 metros De los cerdicos No es tanto No es tanto No es tanto 250 Venga, Jason A adelgazar Eso ha sonado a Esto ha sonado A mierda Coño Pues no me han atacado Y eso que son perros, ¿no? ¿Estos son perros? Lobos Dingos Ah, estos son dingos Bueno Es que soy Es que soy Es que soy Es que soy asesino, ¿sabes? Es decir Luego me atacáis por la espalda Cuando menos me lo espero Así que no me No te lo tomes Como algo personal, ¿sabes? Vamos a ir Vamos a ir Por aquí Arriba Arriba Vamos a ir por aquí Arriba Ah, bueno Ya estoy Ya estoy Ya estoy en la zona Ya estoy en la zona Ya estoy en la zona Vale Estoy en la zona En la que me puedo Empezar a encontrar Cerdos Uf, cochinillo No tiene mucha pinta De por aquí, ¿no? ¿Verdad? Vamos a bajar Un poco Jason Así me gusta Ya no te quita el video Por aquí, tío ¿Dónde están los cerdos, tío? Esos son aves ¿Dónde están mis cerditos, tío? Yo quiero cerdos Estamos en la zona De los cerdos ¿Verdad que sí? Estamos en la zona Sí, ¿eh? Estamos en la zona Venga, vamos a ir Por ahí abajo ¡Uy! Tío Qué susto La vengo Ah, por aquí Ahí estamos Tío Que no vendan la moto Que el que Que el que Lo está limpiando Todo soy yo No vosotros Vamos a ver Ahora me dice Que allí arriba, tío Pues a mí No me sirve eso Ya, ¿eh? A mí me tienes que decir Que es por aquí abajo Por donde están los cerdos Como por ejemplo Ese de ahí Me cago en la mano Vale Una Una Jason nada Tío, Jason De verdad No sé cómo Puede ser tan paquete, tío Pier de cerdo Creación ¿Qué es de jeringuillas? Aquí ¿Qué es de jeringuillas? ¿Ahora tengo dos? Serán momos Pier de perro Para tener siete jeringuillas Pues... Pues perracos Oh, perros Tío Bueno Eso en los campamentos En los campamentos Normalmente hay perros, tío Entonces No me voy a preocupar mucho Por eso ¿Esto quién es? Ya está, ¿no? Chicos Pues vamos a dejar aquí el capítulo ¿Vale? Ya hemos conseguido Por lo menos ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido La torre de radio Liberar un campamento Y el próximo capítulo Y el próximo capítulo Es que va a ser Para llegar hasta aquí Es que nos va a hacer falta Desbloquear toda la parte de norte Como habíamos hecho también aquí ¿Sabes? Es decir Que según íbamos dándonos Las misiones Y si veíamos que estaba En la zona oscura Pues... 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 Pues a descubrir Torre, tío Pues chicos Lo vamos a dejar aquí Venga Hasta luego Sol